Lilita Carrió, tapa de revista Hola, posa como modelo de su propia marca de ropa, by Lilitas, bien, eh, y habla de su pasión, fashion y del amor. ¿Ella que diseña? Basta de que las modelos tienen que pesar 45 kilos. Está en Instagram. Me parece buenísimo. Y aparte va a tener la experiencia de cerca, como es tener una pyme, ¿no? Las colecciones hay de todo en talle extra large para que las mujeres... Está muy bien esto. Muy bien. Se puedan vestir con estilo sin gastar tanto.